Bien, entonces ahora sí ya estamos grabando y vamos a empezar con la clase de hoy día, el cual, el tema, el tema es grammar, estamos viendo un tema del grammar que es There is and there are. There is and there are en español significan hay, significa la palabra hay, ¿no? Solo que en español nosotros decimos hay tanto para singular como plural, por ejemplo decimos hay manzanas, hay gatos, pero también nos referimos para singular, hay una manzana, hay un gato, hay un perro, exacto, ¿no? Siempre decimos hay tanto para singular como para plural, pero en el caso del inglés vamos a usar el There is para referirnos a cosas singulares y There are para referirnos a cosas plurales, exacto. The objective, el objetivo es to describe a room, vamos a describir una habitación. ¿Ok? Bien chicos, entonces ahora vamos a ver este recuadro que tenemos aquí. There is and there are. Hay. Tenemos el recuadro tanto de forma afirmative, negative and interrogative. ¿Ya chicos? Este recuadro es muy importante que lo copien. En la forma singular vamos a usar el There is de esta manera. Fíjense en el ejemplo que tenemos por aquí. Tenemos el ejemplo There is a bedroom. Hay una habitación. There is a bedroom. Usamos el A en color azul porque ese A me indica un o una. ¿Ok? Me indica que voy a hablar de algo singular. There is a bedroom. Hay una habitación. En la forma negativa sería There isn't a bedroom. No hay una habitación. Y en la forma interrogativa voy a cambiar de lugar. Is there a bedroom. Exacto. Is there a bedroom. Hay una habitación. Is there a bedroom. Mi respuesta en positivo sería Yes, there is. O en negativo No, there is. No, there isn't. Exacto. Ahora, vamos a irnos a la forma del plural. En la forma afirmativa ya no sería There is, sino sería There are. ¿Ok? A ver, acá tenemos, antes de pasar al plural, vamos a ver otro ejemplo del singular. ¿Ya? There is an apple. Chicos, acá, ¿por qué estoy usando en vez de A, estoy usando el AN? Porque empieza con una vocal. Porque la siguiente palabra empieza con una vocal. Exacto. Muy bien, chicas. Porque la siguiente palabra, Apple, empieza con una vocal. Por eso es que acá estoy usando mi artículo. Va a ser el AN. ¿Ok? Hay una manzana. En cambio aquí, mi palabra empieza con una consonante. Por eso es que estoy usando el A para referirme a una, una habitación. ¿Ok? Chicos, esto es muy importante. Esto solamente lo vamos a usar cuando, cuando mi oración... Hablamos de algo singular. Exacto. Cuando mi oración es singular. Cuando es singular. Exacto. Muy bien, chicas. Entonces tenemos aquí, There is an apple. Hay una manzana. Ahora, en forma negativa sería, There isn't an apple. No hay una manzana. Exacto. Is there an apple? ¿Hay una manzana? Yes, there is. Sí, sí hay. O no, there isn't. No, no hay. Bien, ahora, en plural. Ahora vamos a irnos al plural. En plural vamos a usar el There are. Ya no vamos a usar el There is. There are two bedrooms. Ahora, aquí vamos a hablar ya de cosas plurales. En este caso yo estoy diciendo, hay dos, hay dos habitaciones. Habitaciones. Exacto. Hay dos habitaciones. There are two bedrooms. Mi forma negativa sería, There aren't two bedrooms. Two bedrooms. Exacto. There aren't two bedrooms. En forma de pregunta sería, Are there two bedrooms? Are there two bedrooms? Exacto. Y mi respuesta sería, Yes, there are. Yes, there are. O no, there aren't. O no, there aren't. Exacto. Yes, there are. O no, there aren't. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. There are some apples. A ver, acá estoy usando esta palabrita que es muy importante. Some. Este some no me indica una cantidad exacta. En inglés some significa algunos. Algunas. O algunas. ¿Verdad? Entonces, no estoy diciendo una cantidad exacta. Ahí está diciendo, hay algunas manzanas. Exacto. No estoy diciendo una cantidad exacta. Más bien, estoy dando un aproximado. Que hay algunas manzanas. Una cantidad inexacta. Exacto. Pero siempre en plural. Siempre ese son me indica que es plural. ¿Verdad? Bien. Entonces, acá sería, There are some apples. Hay algunas manzanas. Ahora, mi forma negativa sería, There aren't any apples. No hay nada, no hay nada de manzanas. Ese any, chicos, es para indicar que no existe nada absolutamente. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo, There aren't any apples, estoy diciendo que no hay nada de manzanas. Recuerden que el any... Ninguna manzana. Exacto. Recuerden que este any siempre lo voy a usar en forma, cuando mi oración sea negativa. Si veo que hay una negación en la oración, entonces lo más probable es que vaya any. El some solamente lo voy a usar para affirmative, nada más, para oraciones afirmativas. ¿Bien? Ahora, mi pregunta sería, Are there any apples? Hay algunas manzanas. Hay algunas manzanas. Nuevamente, acá tenemos la palabra any. Este any me va a indicar algunos o algunas. Nada. Exacto. Algunos o algunas. Hay algunas manzanas. Este any me va a indicar eso. Acá este any me indica no hay nada de manzanas o no hay ningunas manzanas. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que me indica la palabra any. Recuerden, solamente any se usa tanto de forma interrogative como en negativo. Nada más. El any. No voy a usar el any en affirmative, ¿ok? No lo voy a usar. En affirmative solamente voy a usar el some, nada más. ¿Ya, chicos? Esa es una regla básica. Así que esto de aquí, ustedes lo copian luego en su cuaderno, porque luego este video, apenas termina la clase de día, va a estar subido en YouTube. Así que lo pueden ir copiando después. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tomando en cuenta esto. Ahora vamos a completar el tablero que tenemos acá. ¿Ok? Pero antes vamos a irnos a la... A ver, vamos a irnos a el otro espacio, a nuestro libro digital. Ya, nos vamos a nuestro libro y vamos a ir a la continuación de la clase pasada. El tema como está aquí, chicos, es... Acá lo tenemos. There is and there are. Ya, chicos, todos nos ubicamos aquí en el libro. Y tenemos aquí en la actividad uno, tenemos esta conversación. This conversation is between Natalie and Matt. Ya, es una conversación entre Natalie y Mario. Así que vamos a escuchar primero la pronunciación. Ya, escuchamos todos juntos la pronunciación. Y luego vamos a pedir a algunos voluntarios para que puedan hacer y puedan leer esta conversación. Ya, así que primero prestemos atención a la conversación. ¿Qué es tu clase de inglés? ¿Qué es lo que está pasando en inglés? Hay una mesa y una mesa para el profesor. Hay desastres para los estudiantes. Hay algunas ventas. Oh, y hay algunas fotos de los Estados Unidos y los Estados Unidos en la pared. Ok, chicos, entonces aquí en esta conversación... En esta conversación vemos varios ejemplos del uso del there is, del there are, incluso en preguntas. Is there or are there any? Hay varios de estos ejemplos. Ahora quiero que puedan haber voluntarios para poder hacer esta conversación. ¿Puedan ustedes hablar? A ver, en este caso tengo a Aymar y Geli. Ya, a ver, Aymar va a ser Mario, Angeli va a ser Nathalie. ¿Ok? Ok, chicos, empezamos entonces a la cuenta de tres. Tres, one, two, three. ¿What's your English class more like? It's ok. There's a table and chair for a teacher. There are others for the students. There are some windows. Oh, and there are some pictures of the Jiza and the oak, on that wall. But there isn't a picture of Australia. ¿Is there o'clock? Yes, there is. It's next to the door. Why? The questions are for school subway. Are there any computers? No, there aren't. There are computers in the computer room. I don't like the computer room. There aren't any windows. Muy bien, ok, excelente. Thank you, muchas gracias chicas. Ok, entonces aquí ya hemos visto, ya hemos visto algunas de las expresiones con there is and there are. A ver, quiero a dos voluntarios más para poder realizar esta conversación. A ver, vamos a pedirle a quien nos puede ayudar con esta conversación. A ver, a Jackari, vamos a pedirle a Jackari y también a quien más. Y a, a ver, vamos a ver quién más. Merlin, ¿está bien? Ya, listo. ¿Ya puede ser Natalie? Ya, Merlin va a ser Natalie y Jackari va a ser Mario. Ok, a la cuenta de tres chicas. One, two, three. What's your English classroom like? It's ok. There's a table and a shirt for the teacher. There are this for the students. There are some windows. Oh, and there are some pictures of the USA and the hook on the wall. But there is picture of Australia. Ais, here on clock. Yes, there is, yes, yes, there is ice next to the doorway. No, there aren't. There are computers and the computer room. I don't like the computer room there are a window. Ok, thank you. Muchas gracias, chicas. Ok, according to this, de acuerdo a esto, chicos, what's wrong with a computer room? Dice que, ¿cuál es la pregunta que nos menciona aquí? ¿Cuál es lo malo con el salón de computación? No, de acuerdo a lo que han leído, de acuerdo a esta conversación entre Natalie y Mario, ellos están hablando de su salón de clases, their classroom, English classroom, su salón de inglés, ¿no? Que no tiene computadoras. Ajá, ok, a ver, ¿exactamente no tiene computadoras o qué es lo que dice? No tiene computadoras, pero en... A ver, Jason, a ver, ¿puedes decírmelo en inglés? There aren't any windows. Excellent, muy bien. There aren't any windows. No hay ningunas ventanas, no hay ningunas ventanas dentro del salón de clases, ¿no? So, that's the problem. That's the problem in the English classroom. Ese es el problema en el salón de inglés, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, ya que hemos practicado, ya que hemos visto esta conversación, ahora nos vamos a ir a este recuadro que tenemos aquí. Dice, complete that table. There is and there are. ¿Bien? De acuerdo a la conversación que está arriba, vamos a completar esto, ¿ya? En la primera parte dice, Affirmative, there's a table. There are some desks. Negative, there isn't a picture of Australia. La siguiente oración lo va a completar... Lo va a completar Hakim. ¿Puedes completar la siguiente oración? En la forma negativa. A ver, Hakim. A ver, vamos a pedirle a Aymar. Aymar, ¿puedes completar la oración, por favor? Sería, there aren't any computers. There aren't me. Exacto. There aren't any computers. Porque tiene computadora. Exacto, porque es negativo. Ahí dice negativo. Exacto, there aren't... There aren't any computers. There aren't any computers. Luego, questions. Is there a clock? Is there a clock? Mi short answer, mi respuesta corta sería, Yes, there? Yes, there is. Yes, there is. Muy bien. There is. Luego, Oh no, there isn't. Are there any computers? Yes, there are. Oh no, there... A ver, esto lo completa... Yes, there aren't. Esto lo completa... Esto lo completa Miguel. ¿Cómo lo completaría ahí? Yes, there are o no, there? A ver, chicos, atentos para que puedan participar. A ver, Heli. Yes, there are o no, there? No, there aren't. No, there aren't. Muy bien. No, there aren't. Excelente, ¿ya? Entonces, así es, chicos. Este recuadro lo van a completar así. Les voy a dar unos segundos para que puedan completarlo. Bien. A mí sí ya lo completó. Ok. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar a la siguiente... A la siguiente parte. Vamos a checar si nuestras respuestas están correctas. A ver, vamos a irnos por aquí. Afirmative are, negative aren't. Question is, are, short answers is and aren't. Está muy bien. Las respuestas que están acá están muy bien. Ahora pasamos a la siguiente actividad. Ok. Vamos a pasar aquí. Bien. Chicos, como tarea, como tarea, quiero que ustedes subrayen todos los ejemplos de esta conversación. Todos los ejemplos que contengan there is y there are. Ya, eso ustedes lo hacen como tarea y me lo mandan esta página por el WhatsApp después. Ya. Ahora vamos a irnos a la actividad tres. Look at the pictures of Mario's computer room. Are the sentences correct or incorrect? Rewrite the incorrect sentences. Bien. Esto lo vamos a hacer en la diapositiva. Lo vamos a hacer aquí. Bien. Acá. Ya, chicos. Vamos a ver ahora esta imagen que tenemos aquí. Vemos que es un salón de clases. It's Mario's computer room. Es el salón de computación de Mario. Y vamos a ver si las oraciones son correctas o incorrectas. La primera oración dice, there are some windows. Hay algunas, algunas ventanas. Entonces, acá la respuesta ha puesto en la letra I. ¿Por qué? Porque es incorrect. La respuesta correcta sería, there aren't any windows. No hay ninguna. No tiene ventanas. Exacto. No, no hay ninguna ventana. Ahora, vamos a irnos a la oración número dos. Esta vez quiero que la oración dos la lea Jason Amassi, please. Lee la oración, nada más. La número dos. Number two, Jason. There are some brown chairs. Muy bien. There are some brown chairs. There are some brown chairs. It's correct or incorrect, Jason. Jason Amassi fue en it's correct or incorrect. ¿Esa oración es correcta o incorrecta, Jason? Incorrecta. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ahí dice, hay algunas sillas marrones. There are some brown chairs. ¿Será correcta o incorrecta la oración? ¿Sería correcta, Miss? Correct. Yes. Porque sí, hay algunas. Hay cuatro, ¿verdad? No se dice exactamente cuántas, pero hay algunas sillas de color marrón. Muy bien. Entonces, en la respuesta... Sí, que Sam se utiliza para decir algunas. Una cantidad inexacta. Exacto. Una cantidad inexacta, pero en plural, ¿verdad? Entonces, acá vamos a poner la letra C. Correct. ¿Ok? Ahora... Si en el cuaderno tenemos que poner la oración correcta... Bueno, si está incorrecta, ¿no? Pero esa es correcta. Exacto. Si está incorrecta, si no les alcanza en su libro, lo hacen en su cuaderno. ¿Ya? Ahora, la oración número tres, vamos a pedirle a ver a Geli que nos lea la oración. Geli. ¿Está correcta o incorrecta? Incorrect. Incorrect. A ver, entonces, como la respuesta es incorrect, vamos a pedirle a... Sería... Ajá. A ver, tú misma, Geli, dime cuál es la respuesta. There isn't a clock on the wall. Very good. Muy bien. Esa sería, entonces, mi respuesta. Mi respuesta sería acá. There isn't... There isn't... There isn't a clock on the wall. A clock on the wall. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a irnos por la... A ver, Merlin, léelo, por favor. There's one door. There's one door. Muy bien. Merlin, ¿está correcta o incorrecta? Correcta. Is a one door. Yes. It's correct. Because there is one door. Hay una puerta. Mis, pero para el otro lado hay una imagen igual de amarilla y podría contarse como otra puerta. Es verdad, pero al parecer esto de... Incorrect. Incorrect. Pero esto, más que parecer una puerta, no es como una entrada, me parece. O es una puerta, chicos. A ver, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que es una puerta. Yes, right. Ok. Bien, vamos a poner, entonces, que es una puerta. Entonces, vamos a... Incorrect. A ver, vamos a poner acá. Sería incorrect. Ajá. Ups, sorry. Ahí está. Sería, entonces, mi respuesta incorrect. Incorrect. Ok. Entonces, a ver, Merlin, tú misma, ¿cómo sería la oración? If... If it's... One door. There isn't one door. Ok. Entonces, sería mi respuesta. There isn't one door. Y si quiero decir que hay dos puertas, ¿cómo es? Yo puse there is two door. Two door. Pero como es plural, sería there are. A ver, Merlin, ¿puedes decirlo nuevamente? Here are... Do... Do... Muy bien. Mira, Merlin, sería there are, ya la pronunciación correcta. Porque es plural. Ajá, la pronunciación correcta. They are two door. Exacto. Muy bien, Merlin. Porque ya estamos hablando en plural, porque son dos puertas. Entonces, sería there are two doors. There are two doors. Ok. Number five lo va a decir Luciana. A ver, Luciana, ¿puedes leer la número cinco, please? Number five. A ver, Luciana, ¿te escuchamos? Number five, la número cinco, Luciana. Luciana, no te escuchamos. A ver, vamos a pedirle a... Vamos a pedirle a... A ver, a ver. Ya, vamos a pedirle a... A Hakim que nos pueda ayudar con la número cinco. Hakim, ¿puedes leer number five, please? Sí, Miss. There aren't any pictures on the walls. There aren't any pictures on the walls. The answer is correct or incorrect, Hakim. Incorrect. Incorrect. Está incorrecto. A ver, no hay ningunas... Ningunos cuadros. Ningún cuadro. Correcto, Miss. Está correcto. Correcto, Miss. Yes, Hakim. The answer in number five is correct, chicos. Siempre prestando atención en lo que... Porque ahí está en negativo. Sí, sí, exacto. There aren't any pictures on the walls. Está correcto. The last one, number six. Vamos a pedirle ahora a Luciana. A ver, Luciana. A ver, Luciana, te escuchamos. Ok, vamos a continuar. A ver, Miguel, ¿puedes leer la última oración, por favor? A ver, Miguel, te escuchamos. Number six. Ok. ¿Me se puede leer? A ver, ¿quién ha dicho que lo puede leer? Ya, Karim. Ya, ya, Karim, please, léelo, por favor. There are three computers. Muy bien. Ya, Karim, ¿is correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Muy bien. ¿Y cuál sería la oración correcta, Ya, Karim? There are seven computers. Yes. There are seven computers. Very good. Excellent. Muy bien. Entonces, acá esto de acá es incorrect y acá vamos a copiarlo correctamente. Mi respuesta correcta aquí sería, como ha mencionado su compañera, Ya, Karim, there are seven computers. ¿Ok? Bien, chicos. Ahí está la respuesta. Si gustan, tómenle screenshot, una captura, una foto, porque vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a pasar... Eremis, una pregunta. Dime. En lo que usted dijo que vamos a subrayar de la pregunta uno, puede ser también preguntas, ¿no? Sí, pueden ser preguntas, negativo, positivo, cualquier ejemplo, pero que contenga there is and there are. ¿Ok? Ok. Bien, entonces, ahora sí, le toman foto, le toman captura a esto para que luego lo completen y pasamos a la siguiente actividad. Bien, ahora acá vamos a escribir, write questions about your classroom, then ask and answer them. Vamos a escribir oraciones sobre nuestro salón de clase. Por ejemplo, tenemos acá la número uno en paréntesis, a clock, un reloj. La pregunta sería, ¿is there a clock? Ahora, en número dos tenemos Windows. ¿Cómo sería mi oración con Windows? Es plural. ¿Qué podríamos usar? Usted va a decir quién responde, ¿no, Miss? ¿Perdón? ¿Usted va a decir quién responde? Ajá. O levanten su mano, chicos, levanten su mano a los que quieran participar también. Ok, ya, a ver, vamos a pedirle a Aymar. Aymar, number two, ¿cuál sería la pregunta, la número dos? Are there any Windows? Excelente, muy bien. Are there, porque es plural, are there any Windows? Ajá, muy bien. Are there any Windows? ¿Hay algunos, hay algunas ventanas? Ok, number three, vamos a preguntarle a Heli. A ver, Heli, entre paréntesis dice, a table for your teacher, una mesa para tu profesor. ¿Cuál sería la pregunta? Is there a table for your teacher? Excelente, muy bien. Is there a table for your teacher? Is there a table for your teacher? Next one, number four. A ver, vamos a pedirle a Jason, a Massifuente. Jason, ¿cuál sería mi pregunta? ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Cuál sería mi pregunta? Ajá, voy a pedirle a tu pregunta. ¿Is there a bet o are there a bet? Recuerda que a bet es singular. Entonces, voy a usar, ¿is there a bet o are there a bet? A ver, Jason, ¿cuál sería la respuesta? Sería, ¿is there a bet? Excelente, muy bien. Bien, is there a bet, es correcto, ¿por qué? Porque es singular, ¿verdad? A bet, una cama. Is there a bet? Ok. Now, next one. A ver, vamos a pedirle, vamos a pedirle a Miguel, si nos puede dar la siguiente respuesta. Miguel. Miguel. Parece que Miguel no está. A ver, Linda, Linda, nos puedes dar, nos puedes, Lorena, nos puedes dar la respuesta en la última. Tenemos ahí computers. ¿Cómo sería mi respuesta? ¿Is there computers? ¿O are there computers? ¿Cuál sería la respuesta? Linda, Lorena. Linda, Lorena. Su micro está apagado. Ajá, sí, vamos a esperar a que lo prenda, que lo active. A ver, Linda, si puedes participar. Ok, ahora vamos a pedirle a Luciana. Luciana, el último. ¿Cuántos computadores están ahí? Bien, la pregunta sería entonces, ¿are there computers o are there any computers? Cualquiera de los dos es correcto. Miguel, ¿hay computadoras? Yes, también es posible. ¿Hay computadoras? O, ¿are there any computers? También es correcto y es válido. ¿Hay algunas computadoras? Exacto. Bien, muy bien. Entonces, chicos, acá tenemos las respuestas para esta parte. Y luego tenemos para completar la actividad cinco. Vamos a completar con there is o there are. La número uno dice, there's a bed and a table. Hay una cama y una mesa. Number two. Es una pregunta. ¿Cuál sería mi pregunta? Is there a computer o are there a computer? Is there a computer on the table? Muy bien. Porque es singular, ¿verdad? Sí. Is there a computer on the table? La respuesta, la número tres, Heli, ¿cuál sería? Sería, no, there isn't. Very good. No, there isn't. Number four. Es una pregunta. En plural. ¿Cuál o cómo sería mi pregunta? A ver, vamos a pedirle a Jaquín. Jaquín. Is there o are there, Jaquín? Are there any pictures on the wall? Very good. Very good. Are there any pictures on the walls? Number five. Yes, there are. Number five. Vamos a pedirle a Jason Amasifu en que nos responda. There is some pictures or there are some pictures? A ver, a ver, Merlin, ¿cuál sería? There is or there are some pictures? There are. There are. Are, muy bien, porque es plural. Ese some me indica algunos, lo cual es plural. There are some pictures. Y también pictures, pictures está en plural. Y some solamente va en plural. Exacto. Is there a window? A ver, Jaquín, la respuesta es número seis. Yes. Yes, there are. Recuerda, si te pregunto con is there a window, tu respuesta va a ser. Ah, yes, there is. Yes, yes, there is. Yes, there is. Sí, yo les aviso cuando ingresan, porque va a tener que cargar este video, lo voy a tener que subir, entonces se va a demorar por ahí algunos minutos, yo les aviso cuando vuelvan a ingresar, ya, mientras van tomando nota, van copiando en su libro, ya. Así que, así quedamos. Yo ya estoy avanzando la tarea. Muy bien. La tarea va a ser la página sí. Uh-huh. ¿André? ¡Gracias!